Amigos, en el mundo se ocupan más personas como el maestro Nando. Él es una persona de aquí del estado de Colima. Y pues bueno, hace unos días hizo feliz a un jovencito, ya que pues fue a llevarle una bicicleta. Este, él y los payasos los dan y se unieron para llevarle una bicicleta. Pero, pues bueno, ustedes dirán, ¿por qué una bicicleta? Pudiendole llevar otras cosas, pero bueno. Este joven vendió su bicicleta para apoyar a sus papás. Ya que a sus papás los realizan día con día. Y este joven, de tan solo 15 años me parece que tiene, fue, vendió su bicicleta para ayudar a sus papás. Y el maestro Nando, pues bueno, compró una bicicleta y se la fue a llevar. Pero esa no es toda la noticia. Quieren saber este video porque también le dio una super noticia. Ya que el chavo deseaba jugar fútbol. Pues bueno, hoy lo está, bueno, deseaba entrenar en un equipo de fútbol y poder jugar fútbol. Pues bueno, hoy ya lo está logrando con el equipo de los 15 de este video. Queríamos darte una noticia que hoy nos comentaron, nos dio una respuesta. Y queríamos darte un sobre. Espero que tu mamá lo pueda abrir y te lo... Y te lo diga. Ay, estoy más nerviosa yo creo. Ya me rompiste. ¿Lo puede leer, señora? Sí, claro. Joshua Isaías González Hernández, gracias a tu esfuerzo y dedicación, fuiste aceptado para los entrenamientos del equipo LOROS Categoría 2010, a mando del profesor Guillermo Rosiles Cano. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. A partir de mañana empiezas tus entrenamientos. Vas a presentar el día de mañana a las 4 de la tarde en el estadio que está frente a la perición de estudiantes polimenses en Colima.